Hoy día muy contentos recibiendo material para el trabajo en la seguridad, móviles como podrán apreciar y también muy felices porque hemos logrado de los 55 policías nombrados la semana pasada que el gobierno de la provincia nos ha provisto de 43, o sea que es el 80% de los policías nombrados han sido trasladados a la zona sur y se encuentran acá formados para a partir de mañana ya prestar servicio en las unidades de San Rafael y alvear algunos efectivos. ¿A quién específicas van a ir, digamos, a motorizada? Sí, primero vamos a reforzar las comisarías que estamos necesitando ahí esas unidades reforzarlas y por supuesto va a ir un número a motorizada para sacar móviles que con los móviles nuevos también lo podemos hacer en patrullaje y en prevención en la ciudad. ¿Comisario, con los móviles? ¿Qué cantidad de móviles recibe hoy la distrital sur? Hemos recibido 6 móviles, los cuales van a ser dispuestos, como dije, en motorizada, en comisaría y un móvil para la policía vial también para los controles viales. ¿Aproximadamente con este material y la unificación de más policías, cuántos hay en el sur? En cuanto a personal, son los 43 que están formados acá. Solo 12 fueron a prestar servicios a Valle de Uco, el resto quedó en San Rafael. Y los móviles, estos 6 móviles, van a prestar servicio acá también en el sur. No he acercado hoy acá porque junto con la senadora Cecilia Canizo habíamos presentado un proyecto en su momento hace un mes atrás, más o menos que fue cuando un evento de una beba asistida a la vía pública por dos, su oficial era la policía de Mendoza, que procedieron ante la emergencia a realizar RCP y lógicamente llegar con signos vitales al hospital Chetacó, donde después la noticia fue de conocimiento público y hoy está con sus padres. Desde la legislatura gestionamos este reconocimiento legislativo para hacer visible la capacitación que ellos reciben, la entrega que ha tenido siempre la policía de Mendoza al servicio de la comunidad y como estos eventos con maniobras de RCP oportunas pueden hacer que una persona hoy esté entre nosotros con vida, más tratándose de una beba. Así que este reconocimiento que lleva la firma de todos los legisladores de la provincia de Mendoza, el vicegobernador de la provincia, y también se le ha dado despacho para que cuente al Ministerio de Seguridad, para que cuente la foja de servicio de estos suboficiales de la policía de Mendoza. Eso es lo que vamos a hacer entrega hoy.